Hola, hola, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. En el video de hoy les estaré haciendo una reseña de algunos labiales de un dólar, simplemente un dólar, así o más económico. Es más, si compras por paquetitos, creo que te salen hasta más baratos. Tengo muchísimos para tratar. Ojalá les guste mucho este video y sea de ayuda. Ojalá les guste y vamos a comenzar con el video. Y todos estos son los labiales que vamos a estar tratando. Todos estos labiales los compré en esta página que se llama www.shopmisaig.com y todos costaron alrededor de un dólar. También creo que puedes agarrar como un paquete por 12 labiales por 10 dólares. Y creo que sí agarré un paquete de esos también. Entonces te sale en centavos cada labial de estos. La primera marca que tengo para tratar es esta que se llama Clean Color. Y tengo todos estos colores. Y la verdad estaba emocionada porque casi todos son como moraditos, como pueden ver. Les voy a hacer unos swatches en mi mano para que más o menos se den la idea de los colores. Este color moradito me encantó. Y este se llama... Creo que solamente tiene numeraciones. Sí, estos solamente tienen numeraciones. Yo soy pésima abriendo estos labiales. No me gusta. Como ven, este color se me hace bastante bonito como para un smokey eye. El olor de este labial es como de coco. No estoy segura si todos... Coco con vainilla. No sé si todos... Sí. Uy, huelen a coco con vainilla. Sinceramente es un color muy, muy bonito. Este café fue un poquito más difícil de aplicarlo como se ve más parchoso. Pero estoy segura que puedes trabajarlo una segunda capa y quedaría muy bien en mi opinión. El aplicador es normalito como cualquier otro. Este rosita se aplicó más que perfecto. Es muy cremosito. Tiene muy, muy buena cobertura. Como pueden ver, se aplicó muy bien para un labial de un dólar. Este es el número 1631. En lo personal, creo que es un color muy bonito y la aplicación fue muy fácil. No sé si dependa el color. A lo mejor este color café sí era un poquito más difícil de aplicar. No se sienta el pigmento en las líneas de los labios. Es lo que he notado. Como les mencioné, estos labiales ya los había utilizado algunas veces para tratarlos. Pero este en lo personal no lo había utilizado. No se mira para nada en las líneas. Lo que se había notado es de que tardan un poquito más en secar estos labiales. Estos labiales de aquí ya tienen algunos que un minuto, dos minutos y todavía no se secan por completo. Y el que tengo en mis labios lo siento aún fresco, lo siento hidratante, no lo siento para nada, nada, nada reseco. La única cosita es de que tardan tiempito en secarse y acomodarse en tus labios. Pero si tienes la paciencia, yo creo que por un dólar estos están más que perfectos. En los labios yo creo que este azul va a estar algo parchoso porque ya lo estuve tratando yo. La única cosita que noto que no me gusta es que de la parte interna de los labios, como si no tienes el cuidado o el tiempo para esperar, como que se comienza a separar. Lo voy a remover con un poquito de agua micelar. Ok, no es tan fácil quitarlo. De hecho es muy difícil remover estos labiales. El olor es rico. Como pueden ver la aplicación de estos colores claritos es más fácil. Creo que los colores nude son más cremositos. No se siente nada seco. Me encanta la sensación que sientes los labios como libres y no así duros, acartonados. Lo que me gusta de estos labiales es de que a lo mejor si quieres tratar un labial de este color o un labial azul, no sé, un labial del color que tengas ganas de tratar, puedes tratarlo por simplemente un dólar y no gastar, no sé, 20, 18 o 15 dólares en un labial que a lo mejor solamente lo vas a utilizar dos veces y ya no te va a gustar para una foto. Este ha secado un poquito más rápido que el anterior y voy a tratar de ver si se pega en la mano o no. A lo mejor un poquito de la parte interna, pero como les menciono tenemos que dejarlo secar, tardan más tiempo que los normales en secar. Y aunque se seque de todos modos tienes esa sensación como pegajosito y todo eso. Algo que creo que deben de tener en cuenta es de que aunque seque este labial no se seca completamente mate, que quede duro y secuartíe los labios, no, para nada. Se siente un poquito pegajosito, podemos decirlo, que a lo mejor a muchas no les va a gustar, pero otras es lo que andamos buscando que no se seque o secuartíe demasiado el labial. Otra cosa es de que necesitas dar varias capas para poder cubrir bien tus labios, a lo mejor tres o cuatro veces meter el aplicador en el producto, pero por un dólar yo digo que está perfecto. También tengo este color, definitivamente los colores oscuros son los que batallas un poquito más en aplicarlo, pero estoy segura que ya que seque esta capa puedes dar una segunda capa y se va a ver bien. Aquí pueden ver todos los colores que agarré de esta marca y me equivoqué, agarré dos veces estos dos, que fueron los colores que más me gustaron. Aquí pueden ver que este no se aplica tan bien y este otro y el café y los demás. Todos los demás yo creo que se aplican muy bien, en mi opinión estos se aplican demasiado bonito para ser un labial de un dólar. Siguiente marca que tengo aquí, como ven tengo más labiales, pero estos son como más tonos como naranjas y guinditos, creo. Y esta es la marca AOA Studios y dicen que son Wonder Matte. A ver si es cierto, tengo algunos naranjas. Y estos, los de la marca anterior de Clean Color, eran más tonos como moraditos, nude. Lo que me emociona de estos labiales es de que voy a poder tratar estos labiales metálicos. Elegí dos tonos, uno es más guindo y el otro como cobrizo. Recuerdan mucho a la marca de Colourpop, tienen como el mismo empaque y el mismo tamaño. Estos tienen más olor a chicle, chicle con vainilla, más o menos. Vamos a ver. A lo que puedo ver con este color es de que se aplica bastante bonito y a pesar de que es un color oscuro. Y este sí tiene nombre, este se llama Sugar. Pasa lo mismo con la parte interna de los labios, necesitas quedarte así quieta a que se seque, como que tarda un poquito en secarse. Y si no dejas que se seque, como que comienza a hacerse pegajoso. Algo así se ve, como pueden ver, no se mete tan feo en las líneas de los labios como otros labiales. Estos dos colores fueron los metálicos, si pueden ver, se aplicaron demasiado parejito, hermoso. Se desgasta un poquito, a lo mejor porque todavía estaban frescos. Ahora vamos a ver qué tal se quita. A ver si lo atallo como con la otra marca. Creo que este es más fácil de remover, ya que el otro estaba como más pegajoso. Y este es más fácil. Ahora voy a tratar este otro, naranjita. Este como que tuve que darle más pasaditas, a lo mejor porque estaba más clarito. Me gusta bastante el color también, creo que muy veraniego, naranjita. Está bonito. Voy a ver qué tal se quitan todos estos swatches en lo que seca este labial para ver cómo se ve. Ya ha secado este labial y vamos a ver si se pega. Esta marca de A.O.A. podría ser un poquito mejor que la de Clean Color. Se quita más fácil comparando las dos marcas, la de Clean Color y la de A.O.A. Esta de aquí se seca más rápido el labial y se ve un poquito más mate. Otra cosa de que es más fácil de removerlo. En mi opinión creo que estos de esta marca son más cremositos. Estos también funcionan muy bien. La única cosa es de que se siente un poquito más pegajosito. A la hora de removerlos es un poquito más difícil. Puede que te duren un poquito más. Ahora voy a tratar los metálicos. Vamos a esperar a que se seque. La aplicación me fue muy bien. La única cosa que les vuelvo a mencionar. Si necesitas como tres o cuatro veces meter la brochita como dos veces para cada parte del labio. Tengan eso en cuenta. A mí en lo personal no me molesta eso por un dólar que estoy pagando. Creo que es más que bien. Y déjenme decirles que me encanta. Como para un look de noche. Este otro también está muy muy bonito. Me gustan. Tampoco se transfiere. Y este se quita muy muy fácil. Estaba tratando este otro labial que este lo compré en la página de Wish por un dólar también. Y es de la marca Magical Hollow. Y es el número 05. El color es muy bonito. El único detalle es que miren. Si pegas los labios se separa. Y este si se hicieron parches. Ese en realidad no se los recomendaría. Pero todos los otros si me gustaron mucho. Déjenme cambiar el labial. Pues eso ha sido todo por el video de hoy. Ojalá les haya gustado esta mini reseña de estos labiales. En lo personal creo que por un dólar están bastante bien. Tienen que tomar en cuenta que a lo mejor no te van a durar 8 o 10 horas. Pero puedes estar retocando. O para fotos están muy bien. Porque puedes tratar labiales diferentes por un precio así de chiquitito. Otra cosa que me gustaría mencionar es de que esta página para nada me enviaron los productos a mí. Yo los compré con mi propio dinero. Así que nada más yo quería tratarlos para mostrarles a ustedes si servía o no el producto. Si los vas a usar para salir ten en cuenta de llevarlo en tu bolsa para que estés retocando. O te lo quites completamente y lo vuelvas a aplicar. Y que se te vea como nuevo otra vez por un dólar. Yo creo que está muy bien. Abajo les estaré dejando los enlaces a los labiales. A las dos marcas. No a lo mejor a cada labial no. Porque son bastantes tonos. Entonces para no hacerla más difícil simplemente les dejaré ahí los enlaces. Y ustedes eligen si quieren o no comprar algunos labiales. El envío creo que es de $35 dólares para arriba. Es gratis y llega como en una semana o menos. Me llegó muy rápido. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. No se olviden suscribirse. Si no están suscritas y si les gustó el video no olviden regalarle un like. Y pues me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!